Destacamos también que algunas iniciativas importantes han quedado pendientes de conocer en el Congreso de la República y que será necesario en el marco de la legislatura, que deberá iniciar el próximo 27 de febrero, que puedan ser tomados en cuenta, y algunas que en lo que queda de legislatura serán también conocidas como es la ley de inteligencia. En rueda de prensa, el legislador dijo que solo quedaron pendientes otras 20 propuestas legislativas, entre ellas el Código Penal Dominicano. La Cámara de Diputados sesionará este miércoles y jueves 28 de diciembre.